y participe con nosotros, Edgar Villarreal, escúchelo en San Andrés News. Escúchanos en www.elextra.com y entérate de los últimos acontecimientos de la isla. www.elextra.com Buenos días, amables oyentes. Esta hora es la mañana, 10 de la mañana, 4 minutos, 10, 4 minutos en el territorio insular. Hoy es jueves, jueves 11 de abril. Esto está corriendo rápido. Jueves 11 de abril del 2024. Hoy la invitación a que nos acompañen a través de www.elextra.com, igualmente a través de los 92.5 FM de Cristiana Estéreo. Hoy es jueves y la invitación a que nos marquen, nos llamen a través del 315-682-0510 o al 315-479-9004. Hoy los acompaña en la conducción técnica y de sonido y en la producción José Arevalo, allá en el sector de La Loma. Felicitaciones para Carlitos Piusi. Felicitaciones para Carlitos y la emisora 92.5 FM, que en el día de ayer cumplió 20 años de estar al aire en la isla de San Andrés. Felicitaciones a Carlos Piusi y a todos los directivos de Cristiana Estéreo 92.5 FM. Igualmente es un logro grandísimo, una hazaña, que un medio de comunicación dure 20 años en la isla de San Andrés. Felicitaciones para Carlitos Piusi por ese logro tan importante de mantener un medio de comunicación que no es fácil en la isla de San Andrés. Así que felicitaciones a Carlos Piusi y a todos los habitantes de la comunidad étnica Raizal, que apoya a este líder Raizal, a Carlitos Piusi. Un abrazo fraternal allá en el sector de La Loma, en el COP, en Limba, allá en el sector del Barac, igualmente allá en el sector de San Luis, donde vive la gente feliz, e igualmente en cada uno de los sectores y barrios de la isla de San Andrés, que nos sintonizan en cada uno de los rincones de esta isla tan bella. Hoy los acompaña en la parte periodística Antonio Colmenares Martínez, Elizabeth Mejía Salazar, Jorge Castro Arroyave, en la conducción y dirección de este espacio, su amigo de ustedes Edgar Villarreal, que los quiere mucho, y les manda un abrazo, un abrazo fraternal a toda esa audiencia que nos sintoniza a través de cada una de nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales. Hay que recordarle que estamos a través de nuestro canal de YouTube, estamos a través de nuestras páginas de Facebook como el Extra Radio en Vivo, e igualmente estamos a través del semanario El Extra y a través también de xantiguotwire como arrobaelestrasai. Tenemos temas importantes para tocar en la mañana de hoy y recordarles que está en circulación desde el día de ayer el semanario El Extra de San Andrés, que lo compren por solo 1.500 pesos a cada uno de los voceadores, o en los puntos de ventas y periódicos de la isla de San Andrés. Así que agradecimientos enormemente a cada uno de nuestra audiencia a esta hora de la mañana, 10 de la mañana a 7 minutos, 10-7 minutos en el territorio insular. Así que tenemos temas importantes a esta hora de la mañana, repito, son las 10 de la mañana a 8 minutos, a que nos marquen al 315-682-0510 o nos manden un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp a nuestro teléfono. Repito, 315-682-0510 o al 315-479-9004. 315-682-0510 o al 315-479-9004. Compañero Jorge Castro, buen día. Edgar, muy buenos días para usted, para José, para Ronald y a todos los oyentes de este espacio, de esta franja San Andrés News, que se emite a todas nuestras plataformas digitales del Semanario Lesta. Saludos para Elizabeth, Antonio Colmenares también, y a todo el equipo de trabajo, a los oyentes en especial, que es lo más importante para nosotros. Bueno, Edgar, hoy jueves, jueves 11 de abril, está avanzando rápidamente este cuarto mes del año, está todo corriendo, todo a velocidad, todo a buen ritmo en la vida, ¿no? Lo único que vemos que va como a paso lento y quizás hacia atrás, es el tema del turismo en la isla. Vemos cada vez menos gente, menos turistas, menos visitantes, los pocos que vienen obviamente son poco, el recurso que dejan en el departamento archipiélago, y eso tiene afectado al sector del turismo, a muchos de los protagonistas del mismo, los hoteleros, las posadas, las agencias, los prestadores turísticos, que los de los callos, que hoyo soplador, cueva de morgan, en fin, todos estos que prestan un servicio turístico, hasta los mismos vendedores ambulantes en la isla de San Andrés, se han visto afectados por esta baja de llegada de visitantes y de turistas. Seguimos teniendo promedios inferiores a 20, menores de 20, 17, 18 vuelos diarios promedio, a excepción de días como por ejemplo como hoy, que se suma el único vuelo internacional que hay, que es el de Copa Airlines desde Ciudad de Panamá, pero el resto, los demás días, Edgar, vuelos de 17, 18 vuelos diarios, con la esperanza de que ahora con la entrada a operación de Yesmar, que tenemos que esperar. Hoy exactamente le voy a contar, voy a buscarlo para darle la cifra exacta de cuántos, cuántos exactamente hoy tenemos. Hoy jueves. Hoy jueves, sí señor. Fin de semana. Ya tiene que empezar la gente a llegar. Exacto. Hoy casi prácticamente, sí señor, iniciando fin de semana, pero esta mañana tuve la posibilidad de ver llegar el vuelo de Copa. Entonces hoy con el vuelo internacional, pues tenemos el aumento de una cifra más. Recordemos que el de Copa ya está viniendo cuatro veces a la semana, porque Copa aumentó la frecuencia en esta ruta. Hoy exactamente, jueves 11 de abril, aquí tengo el listado, tenemos, bueno, uno, dos, tres, cuatro, aquí está el de Copa, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Veinte vuelos hoy, Edgar, y no están contados las rutas de Providencia. Aquí no conté, obviamente, los tres o cuatro rutas de Providencia, solamente los vuelos que vienen desde afuera del archipiélago, bien sea de la Colombia continental o también en este caso el vuelo de Panamá. Si sacamos el vuelo de Panamá de Copa, solo vuelos nacionales, diecinueve. Coincide también con los días en que tenemos vuelos de Wingo. Por ejemplo, hoy tenemos vuelo de Barranquilla y vuelo de la ciudad de Cartagena, también de Wingo. Los demás sí son todos los que operan Latán y Avianca. Avianca, pero, y se destaca la gran mayoría, obviamente, de vuelos provenientes desde la capital, desde la ciudad de Bogotá, pero también hay vuelos desde Medellín. Hoy, por ejemplo, no hay vuelo, bueno, no tenemos vuelo desde Cali. Ah, bueno, sí, uno hacia el mediodía. Hacia el medio de aquí vemos uno. Hay vuelos de Cartagena, de Wingo, de Barranquilla, de Wingo. Y los demás sí, la gran mayoría son Bogotá y Medellín. La gran mayoría de Bogotá y una buena parte de Medellín. Un solo vuelo de Cali, Wingo que hace las rutas Barranquilla y Cartagena y el vuelo de Panamá que opera la aerolínea Copa Hernández. Hoy tenemos 20 vuelos para ser exactos, Edgar. Repito, sin contar, no estoy contando los vuelos de Satena que operan San Andrés y Providencia. Bueno, ahí está bastante. En la mañana de hoy tuve la oportunidad de hablar con un hotelero. Me comentó que hoy la isla de San Andrés amanece con hoteles sin ningún pasajero. O sea, mire hasta dónde está atravesando la crisis. Edgar, y otro punto. Hay hoteles en la isla de San Andrés sin pasajeros. 20 vuelos, pero aclarar, me informa una fuente, los vuelos no están viniendo llenos. Ah, sí. No están llegando totalmente llenos. Aviones de 180 pasajeros no están llegando llenos. Y hay que tener en cuenta que entre los mismos vuelos también viajan personas de la isla. No todos son turistas. Habría que ver ahí en Métase cuánto vale un vuelo de Bogotá hoy viniendo. Hoy de Bogotá. San Andrés. Hasta la isla de San Andrés. Compañera Elizabeth Mejía, ¿se encuentra ahí? Buen día, Eli. Eli, buen día. Aquí estamos, Edgar. Buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo especial a todos nuestros seguidores, a nuestros oyentes en Cristiana Estéreo, 11 de abril. Y con la noticia que ustedes están desarrollando, pues está la información de que comienzan el 17 de abril. Estamos hablando, consiguiendo contactos, porque cambiaron de agencia, de prensa, el pasado primero de febrero. Ellos no tienen, al igual que las agencias de low cost, tienen muy pocas líneas de atención, porque esto significa tener muchas personas en su staff, y esto incrementaría los costos del tiquete. Estábamos hablando con Carlos Huertas de JetSmart, esperando una comunicación a que nos confirmen si esta fecha, en las páginas de ellos no aparece San Andrés aún. Si la fecha del 17 de abril es cierta, y si es cierta, pues la verdad no me deja muy buena espina el proceso de JetSmart, porque pusieron cara en Anato de que no iban a ingresar, de que no podían llegar a San Andrés, de que estaban analizándolo, se lo dijeron al sector de turismo, a los gremios en reuniones con ellos, y bueno, pero ya dicen que comienza. Me extraña porque estamos a seis días de que empiece esa operación, y ellos siempre hacen una publicidad importante. Entonces, no los vemos por ahí. ¿Cuándo va a empezar a volar? No sabemos. Esto confirma que los rumores que habían en Medellín hacia Semana Santa, donde estaban ya promocionando la isla, eran ciertos, y que a los últimos que le están confirmando, pues por lo que hemos hablado nosotros aquí, con los gremios Anato, Cotelco, especialmente con Anato, la agencia no entraría antes de junio. Y ahí están las entrevistas, las podemos volver a pasar, porque no estamos diciendo mentiras, ahí están las entrevistas del CEO comercial para la TAM de Yesmar, donde dice que van a analizar y que avisarían en su momento. Ellos llegan a San Andrés, le confirman a las autoridades que van a evaluar, pero parece que ya tenían todo organizado por otro lado. fueron como a medir las situaciones, las expectativas y todo esto, para dar ya pues la estocada final. Parece que es para el 17. Están las redes inundadas con eso. Hay que confirmarlo, Edgar. Claro que sí. No, a mí me dio ese hotelero que estaría empezando más o menos a principios de junio. Vienen con todo para la temporada, porque me imagino ellos primero tienen que comercializar el producto, hacer lo que hacen, las famosas promociones, vaya a San Andrés, y creo que de pronto pinta una buena temporada, así como hizo en la preinauguración, que hizo promociones a las diferentes ciudades, que puso a bajar a casi a todas las aerolíneas. Tienes que organizar todo aquí, Edgar, contratar el personal aquí en San Andrés, en tierra. La persona que me confirmó, que me confirmó, me dijo que posiblemente a primeros días de junio están esperando lo que le diga la Aeronáutica Civil, porque ustedes saben que ellos solicitaron este tema. Así que vamos a esperar a ver qué nos dice, qué nos dice la Aeronáutica Civil en estos días que empiecen ellos, me imagino, con la gran promoción, compañera Elizabeth, como han hecho con todos los destinos, y que eso ha ayudado a que las aerolíneas como Avianca, Latam y el propio Wingo han bajado los precios en los diferentes destinos de Colombia, no para San Andrés. Hablando de precios. ¿Qué precios? ¿Cómo están? Edgar, hablando de precios, para volar hoy mismo, así de esos viajes de voy a comprarlo ya, ya, que antes uno los conseguía en casi un millón de pesos, en Latam, por ejemplo, para volar hoy, y está en la página de Latam, directo, sin escala, 300 mil pesos. A Bogotá. De Bogotá a San Andrés. Y de Cartagena, y de Cartagena para acá, un turista que quiera venirse de Cartagena hoy. Un turista que quiera venirse desde la... Tenemos que hablar del destino, ¿no? Sí, claro, claro. Para acá es más barato. Ojo, porque Avianca le tiene el 20% a los residentes. Estamos hablando de Bogotá a San Andrés. Un turista, quiero irme para San Andrés hoy, que está en Cartagena. Que está en Cartagena. Me aburrió Cartagena hoy, Latam, ejemplo, a cómo lo tiene hoy. Sí, vamos a mirar aquí. Hoy jueves. Vamos a mirar acá. A averiguar el turista. A venirse hoy mismo, que se quiera venir hoy de una vez. Hoy, de Cartagena. Hombre, quiero irme a pasar este fin de semana, el jueves, el viernes, el sábado, y me regreso el domingo. Ejemplo. Desde la ciudad de Cartagena. Aquí estamos ya, entonces, haciendo los cambios en la búsqueda para venirse hoy jueves 11 de abril. Hoy jueves 11 de abril, el más económico desde Cartagena es directo. Ah, no, es con escala, perdón, una parada, pero está en 250 mil pesos. Pero escala, Latam. Latam. Por eso, Latam tiene directo, es el único que tiene. Latam directo. No, el directo sí está más costoso. Ah, por eso. Está en 540. Esa es la... Pero te dan una opción económica con escala en 250 mil pesos. Sí, por eso, te van directo y te vienes en las horas de la noche, pierdes un día, te estresas. Eso te cuesta, venirte un día con un turista. Ahí es donde uno ve el vuelo directo. Búscame un vuelo directo de ejemplo también, el de Avianca, tú dijiste 300 y pico. El de Avianca, esos son los precios que van a ver. El de Avianca está en 350 desde Bogotá, desde Bogotá a San Andrés para volar hoy. Avianca. Avianca. Ok. Avianca 350. Y, bueno, vamos a cambiar aquí entonces la búsqueda para poderlo hacer desde Cartagena, ¿me dice usted? Sí. ¿Cartagena? Cartagena, Colombia, hacia San Andrés para volar hoy mismo. En Avianca. Bueno, aquí también vamos a buscar la otra aerolínea. Avianca no tiene directo. Avianca no vuela directo. Directo no tiene conclusión. La otra que vuela directo es, desde Cartagena, Wingo. Wingo y Latán nada más. Wingo y Latán son las únicas. Bueno, desde Avianca nos tirará entonces vuelas y rutas con escala. Está en 290. En Avianca, de Cartagena a San Andrés. Con escala, obviamente, porque ellos no vuelan directo. Y miramos, vamos a buscar entonces aquí rápidamente la otra aerolínea que vuela directo, que es Wingo. Wingo, vamos a buscar acá entonces desde Cartagena. Que es los costos, es el más económico y es la competencia que va a ser de Yes Mar y que ha bajado 10.000 tiquetas puestas en promoción, pero para las regiones de Colombia. Entonces, es lo que nos llama. Y no vuela todos los días. No, no vuela todos los días. Exacto. Hoy creo que jueves... Hoy sí vuela. Hoy sí vuela. Hoy sí vuela. Vamos a ver si está abierto. Vamos a esperar entonces a que cargue. Hay unas páginas que son algo pesadas. Bueno, hoy... Ah, bueno, ya por la proximidad de la hora ya está cerrado, ¿no? Ah, ok. Está cerrado, pero por ejemplo, para el domingo, si se quiere venir el domingo de Cartagena a San Andrés, porque no viajan ni viernes y sábado, solamente jueves, y el próximo del domingo está en 170.000 pesos. Con tiempo. Para venirse el domingo. Ah, que el domingo me quiero ir para San Andrés y estoy en Cartagena, vale 170.000 pesos. Ya comenzaron, ya hoy le dieron el tocino, entonces ahí tienen que guardar la fidelidad y mire que... Todos los días de la otra semana también está en 170. ya viene, porque ahora viene la andanada de Wingo, ¿de cómo es? De Yesmar. De Yesmar. Que se la viene con toda, porque mire que Yesmar ha sido también muy inteligente y no se metió por la ruta a Bogotá, solamente solicitó la ruta más corta, Cali-San Andrés y Medellín-San Andrés e igualmente la ruta Cartagena-San Andrés. Esas son las tres rutas que solicitó. Compañero Antonio Colmenar, ¿está ahí, Antonio? Antonio, buen día, ¿cómo ha estado? Hola Edgar, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para toda la gente en la mesa y desde luego a quienes nos escuchan en cualquier parte de San Andrés, de Providencia, de Santa Catarina, de Colombia y del mundo. No, aquí escuchándolos, definitivamente, pues sí, mucha expectativa acerca de cómo ser el comportamiento de aquí en adelante, de toda esta cuestión turística que es lo fundamental para el departamento y pues ojalá que haya buenos resultados en cuanto a las gestiones que también haga el gobierno departamental, que creo que tienen que poner junto con los gremios pues de nuevo toda la carne del asador para que realmente se pueda se pueda hacer una promoción. ¿Sí me decían? Porque publicó Peni que Yelmar arranca a volar el 17. Adelante, bueno, Antonio, esto preocupa. Bueno, por lo menos hay buena noticia. Vi una reunión que tuvo el señor secretario, el gobernador, el gobernador y el secretario de Turismo con una de las entidades que se podría comprometer con muy buenos recursos en materia de promoción turística. Me encanta ese tema. Más adelante, nuestro compañero Jorge Castro vamos a acordar de qué temas hablaron porque es importante en estos momentos de crisis, Antonio, Elizabeth y Jorge, es importante que el gobierno nacional se meta la mano al drill a través de Fontur y comienza a llevar una buena caravana a los empresarios de San Andrés, a las posadas nativas, a las asociaciones hoteleras y a todos los gremios unidos de la mano para hacer esa gran promoción, esa gran caravana, aprovechar a Yesmar, aprovechar a Wingo, aprovechar a Latán y a Bianca y empezar a recorrer los destinos para traernos el turismo hacia acá. Creo que es un trabajo arduo, Antonio, Elizabeth y Jorge, que empieza desde hoy. Me gustó ese tema o más adelante ojalá que nuestro compañero Jorge analicemos este tema y esta reunión que me parece en esta oportunidad oportuna y que le pidan al gobierno nacional aportes para el tema de publicidad a nivel nacional e internacional a través de todos los medios que podamos que se puedan traer para que San Andrés esté vista a nivel nacional e internacional en este tema. Así que, repito, esto que está haciendo creo que es importante a esta hora de la mañana que los medios nacionales comiencen a ver, a mirar este destino. Porque hoy, repito, con mis amigos que los visito, yo les pregunto en la mañana, Antonio, a hoteleros, a dueños de posadas. Ayer un amigo mío que tiene una posada que tengo cuatro meses. ¿Cómo así que cuatro meses? No llega un turista. En estos momentos tengo la luz cortada. ¿Para qué pagarla si no tengo pasajeros? Olojo, cuatro meses. La muchacha que me hacía el aseo la tuve que sacar. Le debo, esperando a que esto se reactive. Hice, le debo también tres cuotas al banco. Esto es un tema para reflexionar. Hoy hablé con un amigo hotelero, Edgar, en mi hotel no tengo a nadie. En el día de hoy me entran seis pasajeros. En el día de hoy le entran seis, pero durante esto, ayer, ayer, cerró sin cero pasajeros un hotel con más de 80 empleados. Esto es un tema para reflexionar y para darle bola un poco al tema. Y hoy sí, también tengo que ser claro que felicito al gobierno departamental en cabeza de Nicolás Gallardo, igualmente al señor secretario de Turismo. ¿Cómo se llama el joven? Ricardo Camacho. Igualmente vi que se fue armado, se fue con el secretario de Infraestructura. También. Vi para el tema de las obras de infraestructura turística. Porque es una realidad. Hay que, lo que decía Antonio ayer en la nota, hay que la gente que quiere ver los recursos de la tarjeta de la OCRE que es de infraestructura turística, se vean reflejados para que los turistas que vayan a llegar se vean. Ayer Antonio hablaba sobre los mañecos que están ahí y nos engañó el anterior secretario de turismo. No, ya va a estar listo esta semana, se van a repraccionar, se van a pintar y ya van cuatro meses que tiene este gobierno y el año que tuvo la administración, los cuatro años, se fueron, se fueron, se fueron Jorge Castro. Sí, es cierto. dejaron los muñecos ahí, Antonio, como usted los dejó y como los dejó Elizabeth, así están igual, sin brazos, sin nada. Aunque siguen igual. Igual, y hay varios empresarios que están interesados de ese mismo sector que le den autorización. Los encerraron con cinta por seguridad. No, que es que no pueden meter el partido. No, nosotros lo pagamos, los cuatro almacenes que estamos aquí, nosotros lo hacemos. Es una vergüenza que la gente venga y se tome fotos y vea las vitrinas. Es una buena estrategia. Mire cómo es los propios empresarios. Aunque le valgo, Edgar, que sí arreglaron y pintaron los que están en la peatonal. Las estatuas de la peatonal las pintaron y están muy bonitas. Entonces, yo creo que Antonio, Elizabeth, se puede hacer. Y yo creo que tocaron donde era y yo creo que en compañía de Cotelco, en compañía de Anato, en compañía de la la Cámara de Comercio, en compañía en compañía de Acodres, en compañía de las posadas nativas, que es el renglón que está siendo más afectado, e igualmente toda la comunidad de San Andrés y los gremios hay que salir en esta gran caravana para fortalecer la actividad turística que es el mayor generador de empleo. Ahí me decía otro muchacho, Edgar, nos están mandando una semana. Esto afecta el presupuesto familiar también, porque son días que te mandan a descanso que no son incluidos en la nómina de trabajadores. Pero usted qué hace con tener usted 80 empleados viéndose la cara o chateando todo el día si con qué le paga. Entonces, también me dice que estamos bastante preocupados porque si nada más trabajamos 20 días, son 10 días menos que te des cuenta que no vas a tener en tu salario. Entonces, esto también los hoteleros, los empresarios tratan de ayudarse porque se están mamando cuatro meses de rejo y hay que pagar la luz, hay que pagar la seguridad social, hay que pagarle a los empleados. Entonces, esto no lo aguanta nadie. Entonces, yo sí creo que el llamado del SOS al gobierno nacional de Gustavo Petro, ojalá el señor presidente de Fontur y la junta directiva tengan un buen presupuesto para materia de promoción turística, para materia de también de lo que tiene que ver la imagen de San Andrés en el exterior que es importante para el turismo internacional. Entonces, como esta es una de las entidades que más recursos gasta en materia de posicionamiento de marcas de destino, ojalá que en esta tenga los ojos hacia la isla de San Andrés y el municipio de Providencia que lo necesitan urgente en estos momentos para que ese mercado se vuelque hacia el destino de San Andrés. Repito a todos mis amigos tanto hoteleros como comerciantes como posadas nativas y mis amigos del restaurante hoy creo que son unos héroes, unos héroes porque han sido cuatro meses difíciles este 2024, pero difícil es difícil y duro. Sé que el estrés está dando fuerte porque hay amigos que ya se han colgado hasta con tres meses de arriendo en los diferentes locales comerciales, pero también quiero felicitar a esos propietarios de locales que también han sido consecuentes, han sido seres humanos y le han dado desespera a esos empresarios y comerciantes de la isla de San Andrés. Esto ha sido, repito, una situación que ha puesto en un análisis muy, pero muy pensativo la economía que está pasando. No hay, no hay el turismo que está llegando en muy, pero muy, pero muy poquito y esto es, se está poniendo, me decía un vendedor de turismo, hay más vendedores que turistas, Edgar, el que sármese quien pueda. Hay días que hasta tengo que discutir con el prestadiario, tengo que pelear con el prestadiario porque, porque no le puedo pagar ni la cuota. Otro, le pagué, le terminé y el prestadiario me dijo ya no hay más préstamo porque esto está duro. Entonces, imagínese cómo está la gente colgada hasta en los colegios, los planteles educativos, hay amigos, amigas que ya se colgaron con uno, dos, tres meses porque esto es una cadena. Las amigas que se ganan las comisiones, los amigos que se ganan la propina del turista, el amigo que vende, esto es una cadena y a mí que no me diga ningún politiquero o politiquera por ahí que diga no, pero es que cuando están aquí nadie está para guardando en estos momentos. Tenemos de cuatro meses donde el empresario tiene que pagar por ley las primas, tiene que pagar las primas de diciembre, los salarios, tiene que pagar en enero por ley lo que son el tema de la cesantía que no es cualquier cosa, tiene que pagar la renovación de la cámara de comercio, el RUN, tiene que pagar todo lo que tiene que ver los recursos a la DIAN, todo lo que tiene que ver y esto es por ley. Entonces, esta situación no la aguanta nadie. Entonces, aquí hay que quedarse y quitarse ese estigma de que cuando ganaron, aquí todos hemos ganado, pero chévere aquel que habla que tiene un puesto en el gobierno tanto departamental o nacional que se gana sus cinco o sus diez pequeches o sus dieciséis pequeches que le llegan todos los meses y le hace aquel que tiene que pensar que tiene un negocio en la cual cierra el día, cierra el segundo día, cierra el tercer día y nada que abre la caja. Nada que abre la caja y llega el mes para pagar el recibo de energía, para pagar el recibo de internet para pagarle recibo del agua. Nada, llega el mes para pagar el arriendo y adónde y llega a pagarle a los empleados porque hay que eso hay que buscarlo. No hay. Entonces, no crean que es fácil tener negocio o tener empresa. Entonces, aquí usted escucha una cantidad en las redes sociales, en la plataforma hablar folclóricamente como que cree que hacer un emprendimiento hacer o realizar y lanzarse a emprendedores es fácil. O usted colocar su emprendimiento y llega en los momentos más difíciles porque no hay circulante, no hay una economía. Entonces, mi llamado e igualmente al gobierno departamental a que agilice las contrataciones, a que ayude a la gente que tiene que ayudar en estos momentos de crisis, le va a tocar al gobierno departamental bajarse del bus y ayudar a la gente a que trabaje, a que los apoye para que se pueda mantener la economía porque esto va a durar y esto no es solamente sanarse, es el país que apretó, aguantó los recursos y la gente está aguantando y manteniéndose con lo que puede. Entonces, mi llamado, repito, en el día de hoy al gobierno departamental el primer punto felicitarlo por ese acercamiento, por ese trabajo de haber llevado a su secretario de turismo, de infraestructura y de cultura, creo que también lo llevó para hablar sobre el tema de los proyectos que tienen que ver con infraestructura turística y especialmente con el posicionamiento del comercio, del turismo y de la hotelería que es el anonador de la economía de San Andrés. Si no hay turista no hay economía, se está viendo y se está dando porque San Andrés depende del turismo y esto, repito, les mando un abrazo fraternal a mis amigos propietarios de Posada, mi Dios me los va a apoyar igualmente a los hoteleros, a los propietarios de restaurantes, a las tiendas de barrio que se les bajaron duro a las tiendas, a los supermercados y que allí estamos para darle duro y repito, aquí la tiene el sartén en el mango el gobierno departamental que le queda, repito, salir adelante a impulsar la economía a través de obras de infraestructura, a través de proyectos y que repito, señor gobernador, se tenga en cuenta las manos de obra local, se tenga en cuenta a los contratistas locales, se tenga en cuenta a los trabajadores locales, a los profesionales de las construcciones locales, se tenga en cuenta a las empresas locales, no las pongan a gastar plata en cámara de comercio, en RUT, en documentos y después le hacen mamula como decía el disjunto Horacio Serpa y se traen una cantidad de gente exportada de la ciudad de Cartagena, de Barranquilla, de Cali y de Medellín a quitarle la papa, a quitarle el trabajo a la gente de las islas. Señor gobernador, usted sacó 20 mil votos, usted la comunidad de San Andrés le plasmó las esperanzas que tiene con usted, no se deje seguir con esa cantidad de sinvergüenza que le gusta rodear a los gobernantes de turno y venderles pajaritos preñados trayendo contratistas de afuera y dejando mamando como armando a los contratistas locales. Todos esos sinvergüenzas que vienen de afuera vienen ofreciendo el cielo y la tierra. Mientras tanto, y esperamos que usted no les coma cuento a estos bandidoski y deje en el padimento a la comunidad de San Andrés. Repito, usted tiene una responsabilidad grandísima con los habitantes de San Andrés que están pasando la más difícil y aquí estaré yo vehementemente al pendiente de que no se le vaya a entregar el baloto o la contratación a la gente foránea a los que le gustan pagar favores políticos e igualmente a los que hoy la economía de San Andrés está en el padimento. Y se lo digo que esto está duro y usted mismo lo puede mirar con los números en sus empresas familiares. Le pongo de ejemplo pregúntele a don Jesús a su señor padre cómo está la economía cómo está el producto que ustedes ofrecen que es un producto excelentísimo y que hoy el turismo que es la mayor producción hoy no puede sostener la economía ni la mano de obra. Pero usted tiene ahí ahí en los bancos platica para reactivar la economía y cómo se reactiva apoyando la mano de obra local a los micro empresarios a los empresarios a los profesionales de la construcción a los ingenieros arquitectos pero locales déjese dejar engañar de estos bandidos que ya están identificados que son los que traen ese famoso turismo contratista que vienen a llevarse el billete y dejan colgado las obras inconclusas que usted dijo que usted dijo en el pasado informe de los 100 días en el cual hay una cantidad de obras inconclusas en la isla de San Andrés y que repito se han dejado por esta cantidad de contratistas que vinieron de la ciudad de Cartagena que vinieron de Barranquilla que vinieron de Cali y de Medellín se llevaron el billete y ahí están las calles tiradas están los sitios tirados y nadie responde 10 de la mañana 38 minutos 10.38 compañero Antonio Colmenares que tenemos ahí en su agenda bueno Edgar pues no muchísimas cosas pero escuchándolo yo ahí si realmente pues que le digo quiero reforzar también lo que hemos venido diciendo esta semana en lo que tiene que ver con eso de la contratación como usted bien lo anota y hay que subrayar lo que parece cosa que pues como normal como que la hemos romantizado de alguna manera que sí que se hagan convenios y entonces se le entregue a instituciones que están plenamente organizadas que son también de corte pues si no es de todo oficial si semi oficial como son Arenca como en el fondo mixto de Cali como es esta asociación de municipios de Urabá inclusive que estaban por ahí que estuvo en la contratación de la administración anterior pero esto definitivamente sí es muy importante que se le preste atención porque existe esa posibilidad el gobernante tiene pleno derecho a llevar ese rumbo para contratar es decir hacer convenios con estas entidades que acabo de nombrar y entonces les entrega el recurso para que a su vez esas entidades como son convenios interinstitucionales que son válidos válidos pero perversos para economía local cualquiera que sea porque eso se da no solamente en Andrés Providencia de Santa Catarina se da en otros municipios en otras regiones en otros departamentos pero que se resulta perverso a la hora de la verdad en cuanto a a la ayuda que puede tener la población de cada sitio si eso ocurre es en este análisis se pone ese ser humano en medio aquí en el centro para poder analizar desde ese punto de vista del ser humano que vive en una región como en el recipiérago cómo se puede beneficiar de la contratación que la administración dé para hacer calles para hacer cualquier tipo de obra el ser humano debe ser beneficiado y cómo se beneficia ese ser humano no solamente el contratista sino la persona que tiene una tienda en el barrio Bajrot o en Serranilla o en cualquier parte cómo se beneficia los que compran en esas tiendas cómo se benefician las señoras que hacen trabajo de cualquier tipo para poder sobrevivir si se beneficia si esa contratación se queda en casa si esa contratación se le da a los contratistas locales en lo posible porque de luego hay obras que no se pueden definitivamente hacer pero que tienen que tener una contratación más directa y que de todas maneras se garantice que queden impuestos de los mismos contratistas para que se para que le paguen a las islas pero realmente lo importante es que esa contratación se haga con los con las personas de empresas locales para que todo el mundo se beneficie porque si ese contratista y eso lo he repetido muchas veces el contratista recibe el dinero de su obra ahí en San Andrés y vive en San Andrés y su familia vive en San Andrés pues desde luego que va a gastar en San Andrés y entonces eso crea ese beneficio que estoy poniendo el ejemplo del señor de la tienda en cualquier barrio o la señora que teje o la señora que hace jugos o cualquier todo el mundo se va a beneficiar eso es muy importante esa es una rama de la economía que es una economía que tiene casi todo el país no todo el país que generalmente hay sectores del país donde la única digamos fuente de empleo y de trabajo y de todo lo que hay de recursos es la gobernación o la alcaldía no solamente porque es el trabajo directo sino porque esa es la contratación es otra esa fuente de realmente que la gente pueda sobrevivir muchos municipios viven de eso viven de que los contraten el municipio los contraten la alcaldía porque no hay mucho de dónde más echar mano de tal manera que en ese orden de ideas pues esa contratación y todo lo que puedan amarrar entre comillas amarrar la gobernación para que se quede el dinero que tengan esa guía y ese pensamiento de que el dinero se quede en el departamento beneficia muchísimo esa fuga de capital que se va con la contratación externa es sensible muy sensible y se nota aparentemente no si usted va en moto en ciclo no se da cuenta y vive digamos concentrado en su trabajo no se da cuenta pero en el concierto económico general sí eso afecta el bolsillo de todo el mundo porque es la única una de las únicas fuentes que tiene este departamento para sobrevivir esa contratación estatal la contratación del departamento y aparte de eso el otro renglón pues desde luego es la industria y la industria principal de nosotros o la gente que reside en San Andrés todos los que residimos en San Andrés es el turismo si hay turismo se mueve la economía y se mueve la economía de qué manera pues la hotelería el restaurante los almacenes etcétera etcétera los agentes que venden servicios turísticos toda esta cuestión se mueve si no hay turistas el asunto decae por eso yo celebro mucho que en esta visita que hace el señor gobernador Nicolás Gallardo a Bogotá y se está reuniendo con personas de Fontura específicamente aunque también con el Ministerio de Educación y también con FINDETER que ahora con FINDETER tenga renglones definidos lo que tiene que tratar con FINDETER de que se terminen obras que están inconclusas con FINDETER que el Ministerio de Educación también fortalezca todo lo que tiene con la Universidad del Caribe y bueno una cantidad de cosas que hay como en previsión pero muy importante lo de Fontur en esta línea de comentario que llevo ¿por qué? porque con Fontur se debe también solicitar que se hagan obras de infraestructura para San Andrés así como se hizo el costo aquí ese muelle que se entregó al departamento y que ahora la verdad le preguntábamos al contralor y bueno y esto es del Estado es privado y no sabía ni siquiera le puede meter la mano en la vigilancia la misma contraloría porque ni saben qué característica administrativa tiene el gobernador anterior se lo entregó a un grupo de raizales y el grupo de raizales han vivido como en conflicto en torno a eso y no se sabe realmente y eso es una inversión de Fontur y Fontur estaba invirtiendo y debe invertir más específicamente en infraestructura nueva que no se salga de los parámetros de lo que tiene la isla como la cuestión típica y no se vayan a inventar otras cosas desde otras partes del mundo sino que sea muy típico de San Andrés pero que sí se vea la novedad de lo nuevo por ejemplo eso que usted notaba Edgar que yo he hecho seguimiento porque me duele muchísimo ver como la gente que llega a San Andrés que ama a San Andrés que tiene su sitio de turismo en San Andrés y va a descansar no una vez sino varias veces pues toman la fotografía en la barracuda y en la barracuda se le pueden encaramar la montan la cogen le quitan los colmillos muchas veces bueno pero la pueden tocar y eso no se desbarata porque está hecho en bronce en un material que aguanta eso de cuanto del abuso de que la gente esté tomando de foto y la toque eso pasa en muchas partes del mundo por a veces colocan bronces pero una administración le dio por inventarse una contratación de unos monumentos entre comillas con arena y cemento que eso es lo más deleznable eso con tocarlo se va acabando y ahí está la prueba no se ha caído un poco los que están en la peatonal no sé por qué razón eso también es lo mismo ahora los pintaron y por ahí vi fotografías están muy bien quedaron ojalá que se conserven pero hay otros que sí son un desastre y que están al frente de Ileda hombre por favor que retiren eso que dejen limpio quitar eso es acear de alguna manera la isla quitar eso es acear eso no sirve para nada eso no es representante de un conjunto típico isleño eso es un desastre eso son unas ruinas lo mismo del pirata Morgan eso es una ruina lo que hay ahí quitarlo dejar el cañón que se le atribuye que es el cañón del pirata Morgan bueno el cañón de Morgan porque ese es más difícil que se acabe así lo toquen y lo acaricen y se le montan encima y tomen una fotografía es más difícil porque es un aparato de hierro que se aguantó por allá guerras y tal pues podrá aguantar mucho tiempo más pero que hagan cosas realmente que Fontour realmente apoye al departamento creando algunas ¿qué le digo yo? algunos atractivos pero que realmente valgan la pena ¿por qué no pensar que le metan la mano al Sunrise Park por ejemplo que hace falta hace muchísima falta pensando en el turismo también y en el residente porque es otra cosa realmente los parques los parques que ahora veo que para entrar al All Point por ejemplo van a inventarse mecanismos hay medidas y pues bueno también que protejan pero realmente que tenga la gente que llega a la isla tenga alternativas de ir como esa y tener un buen sitio en el All Point para poder visitar que no sea solamente la joya de la corona que es Johnny Key y los otros callos pero también tenga la posibilidad de tener otras alternativas dentro de la misma isla caminando es decir y que la peatonal sea realmente bien administrada pero Fontur esa reunión que tiene que ha tenido por acá en Bogotá el señor gobernador Nicolás Gallardo ojalá que haya resultados con Fontur que se traigan proyectos que realmente puedan desarrollar para darle beneficio a los turistas y dándole beneficio a los turistas que tengan algo que hacer que tenga atractivos pues eso mucho que mucho más radica digamos radica el gusto de la gente por ir a San Andrés y eso representa dinero para la isla representa mover la economía en la isla primero que todo el aseo punto fundamental es el aseo que la isla esté limpia para turistas de residentes especialmente sitios turísticos la seguridad que debe ser muy reforzada y de verdad que esté garantizada y atractivos turísticos que es lo que cuenta ahora para fortalecer a la cuestión a los gremios para fortalecer a los gremios en el sentido de que puedan promocionar y que lo que promocionen realmente vayan y lo encuentren en la isla aparte de ese lindo mar que se tiene esa linda playa única casi en el mundo que se tiene pero que también esos elementos que son ya de administración se vayan dando Antonio compañera Elizabeth que tenemos ahí en la lista de noticias de exclusiva como usted siempre ahí tiene el lápiz y la libreta compañera Elizabeth aquí está aquí está mi libretica a veces grande a veces pequeña pero bueno aquí está Edgar nos dimos a la tarea de confirmar la información de la fecha de la fecha y podemos estar en condiciones de confirmar desde la oficina de comunicaciones de JetSmart que la fecha que de la cual se está hablando 17 de abril no es cierta pidieron al medio que generó la información que baje la noticia y si hay adelantos con la gobernación del departamento es lo que me pudieron confirmar si hay adelantos por parte de la gobernación se van a hacer los anuncios junto con la gobernación de la fecha pero aún no saben ni cuántos aviones van a poder destinar para esta operación a San Andrés ni cómo van a ser las 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 fechas las frecuencias porque apenas se inició el trámite en Aerocivil entonces esta fecha indica desde la oficina de comunicaciones no es cierta eso me dicen pidieron al medio que generó la noticia no en San Andrés esto fue generado en el Universal de Cartagena ya le pidieron al Universal que bajara la noticia porque no hay fecha en el texto se lee lo mismo que fue acá entregado que son tres rutas siete frecuencias pero la autorización final por parte de la aeronáutica no ha salido y ellos pues no les puede no pueden decir vamos a operar tal día con tantos aviones porque y si solamente le dejan menos aviones de los que ellos pidieron o algo así aunque pues estos son trámites sí señor sí Eli qué pena interrumpirte y para agregarte Eli a la información de que comprueba de que es falso de que arranque a operar el 17 de abril aquí verificando en la página de Yesmar incluso todavía no aparece San Andrés para programación de vuelos Elizabeth ejercicio estoy aquí en la página y todo esto entonces ya nos incluyeron en ese grupo de la información y también hemos estado intentando conectar con el señor secretario de turismo que se encuentra en la ciudad de Bogotá qué bueno sería que estando en Bogotá pudiéramos tener acceso a estos secretarios que viajan y esperarlos ahí en la puerta no hay ningún problema cuando salgan de las oficinas donde están pues poder hablar con ellos y conversar estoy intentándole ya esta creo que es la cuarta comunicación en menos de dos semanas con el secretario a ver si de pronto nos colabora para que nos dé esta esta información entonces si se va a hacer se va a hacer un gran anuncio con con tarifas también especiales para San Andrés y esto se va a hacer en conjunto con la gobernación y ya supimos que el gobernador este fue quizá el gran anuncio que entregó el pasado martes en la rendición o en el balance de los 100 días ahí entonces pues quedamos Edgar conectados no es confirmada esa fecha y estarán esperando la respuesta directa de la aeronáutica civil aquí pues estaremos lo que sí podemos confirmar es que en Medellín se está trabajando y desde semana muy fuerte el tema de la publicidad de que van a volar a San Andrés no sé si esta publicidad es más que todo local por lo que ellos están ya volando desde Medellín y ahí hicieron su lanzamiento su gran su vuelo inaugural fue desde desde Medellín entonces pues aquí estaríamos muy atentos con este tema de cómo cómo se despegaría me imagino que el vuelo inaugural va a ser de Medellín porque sabemos que o Medellín o Cali son las dos ciudades donde tenemos nosotros el mayor flujo después de Bogotá después de Bogotá Medellín y Cali mueven mucho mucho flujo de pasajeros gran parte también de estos son son residentes más Medellín que Cali pero pues ahí estaremos muy atentos a eso claro que sí compañera Elizabeth Jorge que tenemos ahí usted adelante bueno Edgar por aquí justamente corroborando y publicando la información que nos entrega Elizabeth y que le mencionaba es cierto la llorilía Yesmar el 17 de abril no va a arrancar a operar todavía incluso estábamos intentando acá en la página de Yesmar como decíamos y no todavía no está habilitada ni siquiera aparece San Andrés dentro de los destinos que tienen ellos en Colombia solamente en Colombia tienen Bogotá Cali Cartagena Cúcuta Medellín Pereira y Santa Marta ni siquiera sale San Andrés todavía así que es totalmente falso que arranque a operar el 17 de abril ya que 17 de abril es en 6 días hoy es 11 estamos hablando del miércoles de la próxima semana lo que sí he tenido la posibilidad de averiguar y lo decía Elizabeth tengo entendido es que para el 17 se va a hacer como una especie de lanzamiento como una promoción o publicidad ayer estuve por los lados del aeropuerto no hay cubículo todavía de Yes Mar yo creo que eso todavía se tomará su tiempo tendrán que contratar el personal también en tierra que brinde la atención a los pasajeros que tomen dicha aerolínea y yo creería Edgar que esto sí se podría demorar si no es para finales de mayo junio la entrada en operación de estas tres rutas desde Medellín Cartagena y Cali pero que sea para el 17 de abril no es acá le acabo de preguntarle al presidente de Cotelco me dijo no Edgar ellos nos informaron que arrancan en junio junio entonces mil gracias al doctor Juan Carlos Osorio el 17 lo que van a hacer es empezar a promocionar que van a venir total información importante repito yo creo que que esta información nos colabora a lo que dice la compañera Elizabeth perdón Elizabeth Mejía la confundí con la congresista Elizabeth Mejía tiene porte parlamentaria entonces yo creo que mil gracias a Eli confirmar y yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que nos toca a nosotros los periodistas investigar antes de publicar una información porque eso pone esto gracias al doctor Juan Carlos Osorio que ellos tenían conocimiento y están vendiendo ofreciendo todo lo que viene la gran inauguración llegada que ya por lo menos ya queda aquí mismo en junio y da oportunidad de venta por eso yo comentaba compañera Eli yo creo que estas empresas ellos primero comercializan hacen todo un despliegue publicitario para vender las sillas exactamente yo creo que José José Arevalo nos nos acompañó en la rueda de prensa que hubo acá en San Andrés en Bogotá en Anato con el CEO estuvimos ahí y con la misma niña que estuvo ahí de prensa acabo de hablar con Valentina y nos confirma que sí que esto pero que sí tienen planeado ese gran evento inclusive la primera llamada que hice hoy fue al call center y en el call center ellos pues en Bogotá no tienen ni siquiera oficina entonces ahí ahí nos vamos dando cuenta de pronto de ese manejo pero Edgar no descartemos también porque ellos pues han sido como herméticos y fíjate como han adelantado las cosas el secretario está acá en Bogotá lo vimos ayer en Fontour bueno en fotos porque sería bueno que nos contaran a los periodistas de San Andrés que estamos acá en Bogotá o que nos contaran a dónde viajan todas esas cositas para uno estar atento ¿no? ellos ellos se encontraban reunidos con Fontour ayer y yo creo que que todas estas estos acercamientos hacen que que estos temas de agilizar la llegada y de que los trámites y todo esto pues se hagan mucho más más efectivos de acuerdo a la situación que está viviendo la isla y que ha salido por todos por todos los medios nacionales el tema de la conectividad con San Andrés yo creo que que moviéndose todos en esa línea puede ayudar que esto pues ojalá ojalá se dé este mes de abril esa esa gran rueda de prensa donde ya nos dijeron nos tendrán invitados entonces pues ahí estaremos contándole de estas novedades Edgar en materia de de conectividad de nueva ruta y que ojalá así como Edgar se están abriendo las rutas internacionales en el Dorado que se acuerden que también a nivel nacional necesitamos darle espacio y abrir slots para los las rutas nacionales ahora ya esta semana se anunció la entrada de de la línea aérea de Etiopía Etiopian Air algo así Fly Etiopian y esta línea pues la gestionó recordemos ese gran viaje de la vicepresidenta Francia Márquez a África todas estas gestiones y bueno ellos anunciaron que ya van a llegar así como llegó Emiratos entonces pues obviamente es más rentable que paguen en dólares un jet de esta de gran capacidad con pasajeros que pues están pagando costos más altos por la clase y la y la la amplitud del servicio la experiencia de viaje que una aerolínea de bajo costo que pues que no le va a rendir y como decían mientras a San Andrés es un vuelo a Medellín o a otras ciudades son tres o cuatro entonces pues hay que mirar cómo manejan este tema de los slots en Bogotá que piensen también en la conectividad nacional y que allí en esa conectividad nos incluya gracias a él y tenemos oyente a esta hora de la mañana oyente buen día su nombre su inquietud no es verdad buenos días habla con Piusi para para que siga anunciando el número telefónico allá porque la gente me están llamando por acá a la emisora aquí en el transmisor preguntando por el teléfono que quieren participar pero los teléfonos se encuentran como no sé ocupados o algo así y para que verbalmente la vas anunciando verbalmente que la vas anunciando porque la gente tal vez la que está en la jersiana no la están escuchando cuál es el teléfono para que pueden llamar esa era mi inquietud ojalá que nos puedan mandar mensajes de audio porque nos acaba de decir producción que ahí tenemos a los dos compañeros claro está tiene razón Carlito está nuestro compañero Elizabeth en la línea y nuestro compañero Antonio Colmenares pero entonces aquí nos dice producción que nos manden mensajes de audio que nos escriban el mensaje del audio y nosotros los colocamos por whatsapp manden el mensaje de audio por el mismo whatsapp llamada de whatsapp no 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 a través del 315 682 05 10 exacto llamada por whatsapp llamada por whatsapp o manden su inquietud su opinión a través de nota de voz ahí también estaremos amplificando esta inquietud o comunicación que usted quiera dar a conocer alguna pregunta puede mandar su video como usted lo tiene ahí puede mandar su video su audio gracias a Carlitos Piusi mirando a ver cómo cómo logramos que no nos ha dado que nuestros compañeros se metan a través del streaming por y con todo el respeto de estos operadores aquí en la isla de San Andrés de internet porque nuestra compañera Elizabeth me ha dicho que tiene un buen internet en Bogotá igual que nuestro compañero Antonio Colmenares Martín así que ya saben nos pueden enviar mensajes de audio mensajes de texto o nos pueden escribir a nuestras líneas en nuestro chat de el extra radio en vivo o del semanario el extra o de youtube que nos dicen a esta hora de la mañana nuestros oyentes compañero Ronald Rojo quien nos ha escrito en las tres plataformas que tenemos el extra radio en vivo semanario el extra y en youtube claro que si Edgar con los buenos días para todos los que están conectadísimos a través también de los 92.5 nuevamente les tenemos la invitación para que se manden o se reporten a través del 315-682-0510 ahí pueden reportarse estamos ahí podemos leer su pregunta su inquietud se reporta de sintonía o mandar su nota de voz o video también vamos a empezar a motivar a la gente que esté de pronto que quiera mandar alguna denuncia de lo que está pasando en su sector hombre ponga su video modo vertical graba y va mandando también su imagen y con mucho gusto aquí estamos amplificando para que vean si señor vertical o bueno como puedan aquí estamos recibiendo sus videos y su audio para amplificarlo a través del 315-682-0510 por acá se reporta José Salazar así es Edgar no lo pudiste decir mejor necesitamos fortalecer y ampliar nuestra economía insular debería ser ordenanza el dinero el presupuesto local se queda en nuestra comunidad dice por acá el señor José Salazar que se reporta a través de Facebook por ahí también aprovechamos para saludar a John Quintana en sintonía va reportando sintonía a través de el extra radio en vivo también los invitamos a que opinen en el chat destacado en vivo que tiene YouTube gracias y es una realidad y yo sé que repito porque lo que sí está populando bastante compañeros es la cantidad de turistas contratistas que vienen una vez olfateando nuestros recursos están mejor dicho haciendo cola y pagan tarjeta de turismo para entrar por lo menos pero qué hacen con que pagar pero están dejando aquí a los contratistas vi un amigo mío va a haber contratistas oye va a haber buenos contratos y que Edgar pa qué si ya esos contratos vienen ya con destino específico es más pagan la tarjeta de turismo sin problema yo voy a pagar la tarjeta de turismo y todos vamos a traer varios millones de allá pero repito la situación en San Andrés está difícil por todos lados pero grave que pase eso entonces repito estoy esperando y no continúen los mismos con las mismas los mismos que se llevaron la recocha de los millones en las administraciones anteriores por ahí los veo haciendo fila haciendo lobby con varios que estuvieron en la campaña de esta administración haciendo lobby así es que esperamos eso sería decepcionante claro porque uno de los fuertes mensajes en campaña del actual gobierno y que criticaban al gobierno anterior era el tema de que le daban los contratos a la gente de afuera y no a la gente de la isla entonces si para continuar con lo mismo la gente lo ve y dice cómo pero si ustedes me dijeron en campaña criticaban que por qué a los de afuera le daban y a los de aquí no y ya se lo digo ya tengo preparado el bate de aluminio porque así como cuestioné duro porque le entregó la contratación a la gente de afuera tampoco vamos a permitir que los mismos que se enriquecieron que tienen las cuentas llenas allá en cartagena en barranquilla allá en santa marta en cali vamos a permitir que siga el mismo relajo y los de aquí los profesionales nuestros nuestros hijos nuestros amigos se encuentren viendo contar la plata de esta gente de afuera que ni por acá vuelven más y nos dejan la cantidad de obras inconclusas que ahí tenemos 11 6 minutos después del de el bret de comerciales nos llegamos con un tema importante que ha sido noticia en el día de hoy y tiene que ver con lo sucedido en la ciudad de cartagena por ahí nos dicen nos dicen por ahí quien tenga el teléfono de jose gonzález lo conozco para mi concepto de una persona correcta una persona que lo conozco desde muy joven pero por ahí están hablando en las redes sociales y que jose gonzález se fue de parranda y se le olvidó informarle al equipo de basquetbol que hubo cambio de horario quien tenga el teléfono de jose gonzález lo conozco un muchacho desde allá desde el barrio desde las proveedoras desde antes de entrar a la gobernación tanto él como su hermano igualmente a su señor padre junto igualmente a sus familiares de ser personas correctas pero queremos escuchar también a jose queremos escuchar al señor secretario de turismo de de deporte nos dijo que lo llamáramos a las once y media para que nos hable que fue lo que pasó no hay derecho no hay derecho y en eso si soy radical de que nuestros niños nuestros jóvenes nuestros adolescentes que tenían el sueño de traerse esa medalla en los juegos deportivos intercolegiados y que ellos tenían seguro su medalla se les haya olvidado de informarle al equipo que había cambio de horario por eso se lo digo y como a mí me gusta escuchar las dos versiones quien tenga el teléfono de jose gonzález para llamarlo y que la comunidad también escuche a jose gonzález que fue lo que pasó si se le olvidó si el celular se lo robaron si se le perdió hay que escuchar la versión no puedo decir lo que están informando que el hombre se fue de barranda no creo no creo pero hay que escucharlo que fue lo que pasó y el por qué no se comunicó porque dice la funcionaria escuché esta mañana que dijo que había enviado por whatsapp y se lo había enviado por correo electrónico que pasó ahí y fue un error gravísimo que las consecuencias fueron perder nosotros nuestra medalla de oro para el equipo de basquetbol vamos hombres de comerciales y ya regresamos para tocar este tema y escuchar lo que ha pasado y lo que sucedió en estos juegos intercolegiados ya regresamos Corpus Abogados Especialistas Jurídicos Lamentamos el accidente de tránsito en el que resultaron afectadas varias personas de nuestra comunidad y damos condolencias a los familiares de los fallecidos Corpus Abogados Especialistas Jurídicos Brindamos asesoría jurídica gratis y acompañamiento judicial Comunícate al 301 474 8823 o al 313 745 8961 ¿Quieres estar informado? ¿Quieres estar informado? Ya está en circulación su semanario El Extra de San Andrés Catalina Cómplelo por solo 1,500 pesos a su voceador de confianza o en los puntos de revistas de la isla o suscríbete por tan solo 50,000 pesos y recibe 50 todos los días todos los miércoles para mayor información comunícate al teléfono 512 4452 o al celular 315 682 05 cercate a la oficina 229 en la avenida Providencia New Point Plaza Segundo Piso Semanario El Extra Semanario El Extra Si quieres comprar los alimentos y abastecerte acércate a SuperTodo donde compra San Andrés aquí encontrarás los mejores precios de la isla SuperTodo Principal Avenida 20 de Julio SuperTodo Avenida Las Américas y Fresquito 1 y 2 con los mejores productos a muy buen precio SuperTodo donde compra San Andrés teléfono 512 3813 Ay no que fila tan larga no me va a alcanzar el tiempo pasó 3 diligencias bueno me va a tocar esperar mi turno acá ¿Tú qué esperas para descargar la aplicación Digiturno de Sopeza? Por esta aplicación podrás obtener tu turno y así poder realizar otras actividades en lugares cercanos a nuestra instalación recuerda que esta aplicación funciona hasta mil metros a la redonda de nuestra oficina mientras cumplas con esta distancia la aplicación te notificará cuando tu turno esté próximo a ser atendido Ay me tengo que apurar la aplicación me notificó que tengo tres minutos para ser atendida ay que chévere y tú ¿qué esperas para descargar la aplicación Digiturno de Sopeza? Trasposter Empresa de Trasposter invita a la comunidad de la isla a presentar sus residuos sólidos solamente con los días establecidos máximo 3 horas de anticipación recuerda además que Trasposter no realiza recolección de electrodomésticos chatarra llantas y otros residuos considerados especiales presenta tus residuos en bolsas bien cerradas y si son cortopunzantes deben ir en cajas para evitar accidentes las cajas de cartón deben presentarse desarmadas y amarradas los residuos no aprovechables para la planta RCU se recogen en los días y horarios establecidos para tal fin para mayor información consulta en nuestra página web www.trasposter.com.co o llámanos a los números 512-1384 o 512-1385 Trasposter Empresa de Aseo de San Andrés 28 años limpiando el camino Supermercado Superéxito Visítanos para ofrecerte nuestra nueva línea de electrodomésticos Televisores Smart TV de 32 40 y 55 pulgadas aires acondicionados de 8 12 24 BTU abanicos licuadoras hornos microondas todo en ferretería para su hogar artículos de aseo papelería también tenemos todo para tu bebé y para su despensa tenemos frutas verduras carnes mariscos productos lácteos bien frescos tenemos descuentos y promociones visítanos ya tenemos todos los productos y artículos que usted necesita para su canasta familiar a precio justo avenida colón y al parque managuar superéxito donde su dinero si rinde alma esa silvana más de 60 años en las islas gran variedad de juguetería casas para muñecas bicicletas y mucho más además encuentras los mejores electrodomésticos para el hogar estamos ubicados en la avenida colón esquina frente al banco de bogotá almacén casa silvana la sociedad portuaria transmarsip sas de la ciudad de cartagena informa a toda la comunidad de las islas que por medio de la naviera deliverance shipping line sas estará zarpando una motonave desde la ciudad hacia la isla de san andrés mayores informes mayores informes a el 321-539-2110 321-886-0684 313-391-97 o al 512-1406 la sociedad portuaria transmarsip está ubicada en el barrio albornoz carrera 49 número 212 frente a las bodegas de codopetrán en la ciudad de cartagena restaurante barracuda bajos del hotel desayuno ejecutivo menú ejecutivo a la carta picadas además atendemos sus reuniones de trabajo cumpleaños recuerda horario de atención de 7 de la mañana a 10 de la noche con todos los protocolos de bioseguridad para reserva comuniques al 513-1013 o al celular 318-848-2333 restaurante barracuda discoteca bueno regresamos nuevamente a esta hora de la mañana son las 11 de la mañana 15 minutos 11 15 minutos la invitación a que nos manden su mensaje de texto su mensaje de audio su video al 315-682-0510 o al 315-479-9004 repito 315-682-0510 o al 315-479-9004 la invitación para que usted mande su denuncia pueda participar en nuestro programa y con mucho gusto igualmente puede escribir en el top chat de nuestro canal de youtube e igualmente en los comentarios de nuestra red social de facebook a esta hora de la mañana Jorge Castro que fue lo que dice coméntanos un poco que te escuché esta mañana sobre este tema de lo que pasó con el equipo de básquetbol de la categoría del torneo que se realizó en la ciudad de Cartagena en lo que tiene que ver con el torneo intercolegiado especialmente en la actividad deportiva de básquet que fue lo que pasó compañero Jorge buen día Edgar muy buenos días nuevamente si señor bueno esta mañana tocamos ese tema en el noticiero 6am y tuvimos la posibilidad de escuchar declaraciones del señor Ronald Ramos que es miembro del cuerpo técnico del equipo de baloncesto de San Andrés que participó en los juegos intercolegiados nacionales en el Zonal 2 que se realiza en la ciudad de Cartagena donde estaba presente la isla de San Andrés pues este equipo Edgar que quizá yo creo que no solamente en lo que compete a mi opinión personal sino también en la opinión de muchos era quizás uno de los que más esperanza teníamos en conseguir algún tipo de medalla o trofeo al final de este torneo recordemos que el Zonal 2 de allí se escogen los ganadores o los mejores del Caribe que después irían a la ciudad de Bogotá o Valledupar porque también están entre las dos Bogotá y Valledupar pero la mayoría de las disciplinas están en Bogotá para la gran final nacional el equipo de San Andrés todos sabemos aquí somos fuertes y potencias en baloncesto y este equipo lo venía demostrando incluso en los primeros partidos de la zona de grupos derrotó por amplios marcadores a sus rivales incluso recuerdo en el primer juego este equipo de San Andrés ganó por encima de 100 y el equipo rival sacó 30 y pico estamos hablando de una diferencia de casi 70 o más de 70 puntos de diferencia entre rivales y llegó entonces la segunda fase a la cual clasificó pero aquí fue donde vino el inconveniente el equipo se desplazó del hotel hacia el lugar donde iba a disputar el compromiso y cuando llegaron allí el cuerpo arbitral que estaban allí en otro partido les dijeron no pero ustedes ya quedaron eliminados perdieron por la famosa medida de perder por W y pues ellos preguntaron pero como así si nosotros llegamos a la hora estamos a tiempo el partido es a tal hora y yo no nosotros los organizadores estuvieron en una reunión el día anterior con los delegados de los equipos y se acordó un cambio de horario y se les notificó vía Whatsapp y se les notificó vía correo electrónico la modificación de los horarios para los partidos del día siguiente esto pues sorprendió al cuerpo técnico porque dicen que a ellos nunca les habían notificado y todo parece indicar y se estaría acusando porque así fue lo que se hizo a través de las redes sociales que al parecer el delegado es un funcionario de la Secretaría de Deportes usted lo mencionó ahora Edgar ¿me recuerda el nombre? José González es el que es el que están divulgando funcionario de la Secretaría de Deportes es el que están mencionando a través de las redes sociales y mensajería de Whatsapp de que él es la persona que se encuentra en la ciudad de Cartagena como delegado y que a él era el que le habían notificado el cambio del horario del partido pero que esta persona y en acusaciones en redes sociales presuntamente al parecer no estamos asegurando son las acusaciones presunción que presuntamente se habría tomado al parecer unos traguitos y como que se le pasó y se le olvidó y no le notificó al cuerpo técnico del equipo y estos al día siguiente pues llegaron a la hora que no era pues obviamente a la hora en que se debió haber realizado el partido pues el rival si llegó al equipo contrario si le notificaron llegó y al no llegar el equipo de San Andrés pues el otro clasificó por W cuando teníamos obviamente un equipo muy fuerte tengo la posibilidad de conocer a dos de estos chicos de estos jugadores que juegan en este equipo y la verdad había un muy buen nivel yo por lo menos tenía la esperanza y con su cuerpo técnico de que este equipo podía llegar a la gran final nacional en Bogotá y conseguir título para la isla de San Andrés en tema de baloncesto masculino esto viene a ser Ronald Cácero categoría prejuvenil ¿cierto? chicos de 14, 15 años categoría prejuvenil vamos a intentar más adelante si es posible contactar al secretario de deportes pero le parece Edgar si escuchamos el video y las declaraciones que dio Ronald Ramos que según me dice acá producción esto el cuerpo técnico y los jugadores ya están aquí ¿no? ¿cierto? ya llegaron a la isla al parecer como obviamente siguen molestos el cuerpo técnico que son adultos molestos pero yo creo que los chicos los jóvenes más que molestos deben de estar tristes hablaba con con alguno y me decían llorando pues se llegaron al hotel tristes en lágrimas tanto que se prepararon el año pasado el campeonato que lograron aquí en el torneo local contra los demás colegios prepararse para este viaje todo lo que se hizo todo lo que también valoraron obviamente lo que hizo el gobernador del departamento Nicolás Gallardo con la dotación con los todos los uniformes con el tema de los viajes el gasto del hotel del hospedaje de la hotelería donde se iban a quedar para que por presunta negligencia de un funcionario pues hayan quedado eliminados y por fuera de este campeonato entonces escuchemos que fue lo que dijo Ronald Ramos que es asistente técnico del equipo de baloncesto de intercolegiado de San Andrés Hola muy buenas tardes mi nombre es Ronald Ramos soy asistente técnico del equipo intercolegial que está representando o estuvo representando al departamento de la ciudad de Cartagena básicamente hago este video para aclarar varias dudas que surgieron a raíz de la publicación que hice en mis redes sociales hablando sobre la negligencia de un funcionario de la gobernación por el cual quedamos eliminados por W quisiera hacer aclaración de que no creo que sea culpa del gobernador lo que nos sucedió desafortunadamente aquí en Cartagena y hago este video para que quede como un precedente y no vuelva a pasar algo así no solamente a los equipos colegiales sino que no vuelva a pasar a ningún deportista de las islas porque por cosas como esta es que el deporte en San Andrés no puede avanzar como debería primero que todo quiero decir que este equipo para el baloncesto masculino venía invicto desde que está jugando ganamos a todos los equipos locales colegiales ganamos a Providencia y también ganamos cuando llegamos aquí a Cartagena el día de ayer ganamos a Cartagena a Bolívar con una diferencia de más de 30 puntos ¿en qué fue lo que pasó exactamente? teníamos un partido el día de hoy contra el equipo de Sucre era básicamente ganar ese partido presentarnos ya quedábamos campeones porque ya le habíamos ganado a Bolívar la delegación del torneo afirma nos dijeron que se había cambiado la hora del partido básicamente ellos afirman que le dijeron al delegado de la gobernación lo cual pudimos constatar porque cuando fuimos a hacer los reclamos respectivos con la dolencia que tenemos porque nuestros jugadores básicamente están en toda la capacidad de ganar no solamente este torneo en Cartagena sino ganar el nacional y la final que se jugaría en Valledupar ellos la persona nos mostró la evidencia la persona del ministerio de deporte que discúlpeme se me olvida el nombre nos mostró la evidencia de que a ese funcionario le habían mandado la información desde el día de ayer a las 6 de la tarde le mandaron la información por correo y también a través de un grupo de whatsapp que ellos tienen las palabras de la funcionaria fueron lo siguiente lo siento mucho yo quiero mucho a José pero en este caso no se puede hacer nada porque nosotros le mandamos la información quiero decir que este video no lo hago para perjudicar a nadie lo que quiero decir es que este video lo estoy haciendo para que quede como un precedente para que esto no vuelva a pasar a ningún deportista en la isla de San Andrés porque yo pude ver el desespero pude ver las lágrimas de muchos de los jugadores cuando nos informaron de lo que había pasado entonces no creo que sea culpa del gobernador como lo dije antes pero pienso que tiene que haber un precedente fuerte para que cosas como esta no vuelvan a pasar adelante Jorge bueno Edgar entonces ahí escuchábamos a Ronald Ramos que daba la explicación de lo que sucedió en la ciudad de Cartagena y que bueno esto tiene obviamente Edgar triste a los chicos a los jugadores también me hablan de que hay molestia también de los padres de familia y esperamos a ver Edgar y como usted decía también que nos pueda compartir el contacto de este señor porque ahí lo menciona dice José él mencionó José o sea que si se trataría del señor José González y que para ver si él se defiende y dice qué fue lo que sucedió porque aquí escuchamos ambas partes ya escuchamos a los chicos me han mandado a través de otras redes sociales que lo están señalando con fotos y todo y es importante que él aclare qué fue lo que pasó sobre estos hechos no puede quedarse callado vamos a esperar a ver si el señor secretario de deporte Antonio y Elizabeth nos contesta y nos aclara qué fueron estos hechos debe haber una explicación debe haber una aclaración clara y contundente por parte del gobierno departamental esto no puede pasar desapercibido aquí alguien tiene que responderle a la comunidad deportiva del baloncesto qué fue lo que pasó en la ciudad de Cartagena fueron a viaticar fueron fue a turistear los delegados o fueron a trabajar porque es que esto es jodido también Antonio Elizabeth Dioyente que siempre para estos eventos deportivos va más delegación que deportista entonces se lleva un poco de gente y que delegados y lo que van es a turistear y a pasear y a mamarrón en estas actividades y dejan hasta deportistas por tal de llevar a un poco de de colados ahí que no van a hacer nada sino es a gastar presupuesto nuestro en estas actividades deportivas aquí debe haber una explicación debe haber un comunicado por parte de la Secretaría de Deporte quiero también aclarar que agradecerle al señor gobernador doctor Nicolás Gallardo que nos envió el teléfono del señor secretario de Deporte y lo llamó para que dé la cara y le conteste a la opinión pública respecto de este tema que ya han cogido al señor gobernador sin el hombre tener ninguna responsabilidad aquí quien tiene que responder es el secretario de Deporte que su funcionario le digan qué pasó el reporte y qué pasó que no hubo coordinación por parte del delegado de la gobernación con los técnicos o con los miembros de cada delegación deportiva que estuvo pero aquí debe haber una responsabilidad aquí tienen que rodar cabeza porque eso es una vergüenza deportiva que hoy no puede pasar por alto el señor gobernador doctor Nicolás Gallardo compañero Antonio Colmenares qué opinan Edgar muchas gracias y le digo yo a mí eso no se me hace raro para nada ustedes recuerdan la administración pasada casi no podemos ir a Juegos Nacionales el cuentico ay se me olvidó ay verdad ay disculpas la verdad es que cuando una persona adquiere una responsabilidad esa debe estar con los cinco sentidos puestos se necesitan los delegados claro todas las elecciones todas las representantes las llevan pero tienen que ser tan juiciosos y tan disciplinados como los mismos deportistas deben estar en lo que tienen que estar eso no quiere decir que salgan sí que pues admitan que una invitación lo que sea pero primero que todo la disciplina con su equipo y con su grupo lo mismo pasó en la administración pasada que mire usted que casi no se puede ir a Juegos Nacionales porque no que se les había olvidado que la plata sí estaba pero que no estaba a última hora que sí que no y si no es porque se encierra en la administración algunos directivos deportivos algunos técnicos unos deportistas pues no hubiéramos no se hubiera tenido representación y estaría castigado al departamento por cuatro años que se reproducen en ocho porque claro no van el siguiente cuatro años la próxima vez que vayan ya han pasado ocho años afortunadamente se les salvó ahí con con este papelón que se hizo pero por lo menos les salvó el departamento de ser castigado pero la verdad ahora no se me no me extraño para nada el folclor que hay a mí en este punto en este puntico atiéndame Edgar y oyentes en este puntico quiero destacar algo que dijo el gobernador en esta presentación que hizo que no no era ninguna entrega de cuentas porque cuentas de qué ni siquiera conocemos si hubo cómo fue el empalme ni siquiera de conocer muchas veces iba a hacer cuentas de qué con estadística y con números de qué solamente digo lo que estaba haciendo en cien días que fue conocer el terreno pero dijo algo que me llama la atención con esto que ocurre con esta delegación deportiva dijo de lo que escuchaste de este técnico que hace parte de la delegación deportiva de basquetbol Eli creo que Antonio está terminada como adelante si adelante bueno Edgar yo estoy confirmando qué fue lo que pasó tuve contacto con la delegación en Cartagena y me dicen que están en reunión que están en reunión tanto funcionarios como algunos profesores como el cuerpo de profesores al igual que algunos padres presentes en allá en el encuentro deportivo entonces están en reunión con uno entre funcionarios y profesores que están pues respondiendo por estos equipos por el grupo de deportistas juveniles que nos están representando entonces desde mi punto de vista prefiero esperar conocer ya tenemos una versión conocer la otra versión de los funcionarios específicamente del secretario de deportes por el otro lado Edgar y estamos haciendo también un seguimiento al secretario de turismo va viajando hacia San Andrés entonces esperamos de pronto quizá en horas de la tarde si nos da una entrevista se la grabamos y mañana la pasaremos acá si es la situación que se da bueno nos escribe el colega Daniel Newell dice hola Edgar buen día los estoy viendo esa vaina del baloncesto tiene mucho de ancho en el deporte en general hay muchos intereses hasta en el deporte intercolegiado hay movimientos de apuesta es tan fácil como eliminar a San Andrés ahora y que un departamento grande con plata se lleve tres o cuatro jugadores de aquí para reforzar y pelear por el botín grande de un torneo nacional ya lo han hecho antes y lo hacen ahora hay mucho dinero en juego ya San Andrés es un departamento bueno ahí lo dice el colega Daniel Chichipato para ello gracias Daniel por estar en sintonía a esta hora de la mañana vamos a esperar repito que nos hable el señor director de deporte de la Secretaría de Deporte a esta hora de la mañana que nos dicen producción a esta hora de la mañana a través de nuestras plataformas digitales si tenemos audio en el whatsapp para darle participación a nuestros oyentes ahora que siga rápidamente vamos a revisar las redes sociales las personas que están conectadas por supuesto con el extra radio en vivo en esta mañana de jueves vamos por acá a través de youtube recuerden que ustedes ahí pueden escribir en directo su mensaje se pueden reportar saludo para los muchos que están conectados a través de youtube por acá no hay en whatsapp tampoco pero vamos a leer los que se reportan a través de facebook ahí aparecemos en nuestro fanpage como el extra radio en vivo bueno se reporta el king garcía yerena hago una pregunta la gobernación queda al frente la gobernación queda al frente de la gobernación bueno por aquí la corrige después dice la gobernación queda al frente del aeropuerto perdón señor pero eso que me continúa dice por acá el king yerena porque veo ahí paran todos los secretarios será que tenemos dos gobernadores por eso el king yerena la próxima mándeme video foto entrando los secretarios o los funcionarios de la gobernación a el frente del aeropuerto donde usted dice a mí me gusta es publicarlo dedíquense y échenme la grabadita del video de la foto para que esos funcionarios esos secretarios como la canción evidencia concretera nosotros poderla sacarla aquí en nuestros espacios pero envíenme pruebas envíenme video para uno poder tener claridad respecto a este tema continuo de producción claro que sí Edgar bueno vamos a seguir leyendo por acá los comentarios que se escriben a través bueno que ponen acá a través de facebook se reporta el mismo el king yerena dice el secretario de turismo se rajó en estos 100 días al igual que todos los demás detrás del gobernador hay como 3 o 4 que gobiernan ojo dice por aquí el king yerena él sigue añadiendo los que gobiernan la gobernación ahora mismo son aquellos que invirtieron grandes sumas de dinero en la campaña nicolás ojo dice por acá si dj jason fontalbo júnior caramal boríbar bueno ahí está conectado el secretario de deporte renuncia sea más responsable dice el king yerena son los comentarios que están colocando o las personas que opinan a través de las redes sociales ahí estamos leyéndolos en facebook ahí cabe recalcar ustedes opinan aquí leemos sus comentarios también a través de 315-682-0510 pueden enviar su audio o video también de alguna denuncia en el sector cualquier sector de aquí de la isla de San Andrés que con mucho gusto estamos pasándolo en la transmisión claro que sí bueno estoy mirando si tenemos en el semanario el extra no sé si habrá también hasta ahora habrá compañero Jorge mire en el en el en el semanario el extra tenemos comentario hasta ahora la mañana 11 de la mañana 35 minutos 11 35 vamos a esperar señor secretario Malcom vivero dijo que nos iba a llamar faltando 15 minutos a ver porque queremos claridad creo que esto y es algo claro que el señor secretario tiene que darle la cara a la comunidad estudiantil a la comunidad deportiva respecto a estos hechos que sucedieron en la ciudad de Cartagena son las 11 de la mañana 35 minutos 11 35 compañero Jorge tenemos alguna información a última hora noticias que hay dicen a esta hora de la mañana bueno Edgar no por ahora en estos momentos seguimos haciéndole estaba haciendo seguimiento el gobernador Nicolás Gallardo estaba esta mañana y hace pocos minutos terminó la transmisión en un gran especial de 100 días que hizo el espectador a través de redes sociales y ahí estaba haciendo el gobernador un balance muy similar a lo que dijo aquí en el programa que hizo acá con Teleislas en la rueda de prensa que hizo con los medios de comunicación de los proyectos realizados durante estos primeros 100 días lo que ha realizado desde el 1 de enero hasta la fecha estaremos entonces atentos Edgar a ver que que va sucediendo y que va aconteciendo en las próximas horas compañera Elizabeth que tenemos ahí pues si Edgar lo que comenta hay una una delegación importante de San Andrés acá está el gobernador va a tener agenda nutrida el día de hoy igual está el secretario de deportes está el de San Andrés y el de Providencia se encuentran en el encuentro nacional de entidades deportivas estamos averiguando el contacto para llegar hasta allá y tratar de hablar con ellos con estos dos secretarios en lo posible pues directamente que nos cuenten y también qué están haciendo acá de qué se trata ese encuentro nacional de entidades deportivas departamentales qué proyectos tienen cómo quedarían las islas estaríamos ahí muy muy al pendiente la agenda es nutrida porque varios medios nacionales se dieron a la tarea de hablar de los 100 días es que los 100 días eran importantes hagan balance o no lo hagan era importante que hablaran y aquí pues lo están desarrollando en San Andrés estoy hoy ubicada en San Andrés en en Bogotá entonces es miraremos qué qué tanto espacio nos dejan porque nosotros pues estamos prestos a llegar hasta allá y mirar el tema de las de las entrevistas por ese lado por el lado de lo que está y también esta tarde están anunciando que se va a hacer un encuentro para hablar de deportes en el auditorio de la policía ahí en el comando en San Andrés en horas de la tarde bueno tenemos el tema de deportes muy movido por estos momentos y ya estoy mirando si ya me dieron la dirección y vamos a ver si de pronto nos podemos desplazar Edgar ya sería para más tarde o mañana tener esta información directamente con ellos Antonio que tenemos Antonio bueno parece que se nos fue Antonio son las 11 de la mañana 39 minutos compañero Ronald Rojas que tenemos en materia deportiva esta hora de la mañana bueno claro que si Edgar en la parte deportiva triste con la noticia lo sucedido en Cartagena con el tema de los jóvenes que querían disputar esta gran final para seguir demostrando todo el talento que tiene la isla de San Andrés en el baloncesto bueno ayer se dio resultados entre bueno los cuartos de final que se están llevando los partidos de ida se llevaron a cabo los dos restantes ayer entre el PSG que recibió al Barcelona allá en París Barcelona se trajo tres puntos de oro contentos en la celebración pues por este triunfo contra el equipo de Kylian Mbappé tres goles por dos un emocionante partido se iba por delante del marcador el PSG lo empató el Barcelona y se trajo la gran victoria remontó ganó y gustó pues allá en París por otro lado el partido entre Atlético de Madrid contra el Borussia Dortmund terminó dos goles por uno un gol de ventaja que lleva este Atlético de Madrid y tiene que visitar por supuesto ahora al Borussia allá en su en su territorio en territorio alemán vamos a esperar cómo le va a este equipo para mí para mi concepto están abiertas las llaves de la Champions están emocionantes y están en búsqueda de poder conseguir un cupo un tiquete a la gran semifinal de la Champions esperemos a ver qué sucede bueno en el ámbito local pendientes ayer se vieron partidos por la Copa Colombia lastimosamente su Real Cartagena perdió ayer en el enfrentamiento que estuvo disputando contra el Atlético Huila esto por la Copa Colombia este partido terminó a favor de los de Huila ganaron dos goles por cero al Real Cartagena Burcanamanga hizo lo mismo venciendo tres goles por cero a Patriotas en Vigado en casa venció tres goles por dos al Quindío y Llanero empató 2-2 en Jaguares bueno ahí tres victorias de los locales que jugaron estos partidos por la Copa Colombia se esperan a partir del 23 y 24 de abril los juegos de vuelta para ver quién avanza en esta Copa Colombia recordemos que esta es la que uno la que une los de la A contra los de la B y hoy entra en rotación otro equipo colombiano hablamos de la Copa Libertadores ya le toca a Millonarios enfrentar a Bolívar de Bolivia el partido hoy en La Paz esperemos que le vaya bien al el cuadro dirigido por Alberto Gamero que estará visitando a Bolívar un duro partido en una altura y esperemos que entre los convocados que posiblemente van a reforzar a este a Millonarios sabiendo que no tiene a Macalí Ter Silva pero cuenta con Emerson Rivaldo con Daniel Cantaño con Santiago Yardana y Leo Castro además del portero Álvaro Montero puedan formar y hacer un gran partido hoy cuando enfrentan a Bolívar de Bolivia esta tarde así que pendientes para los que son seguidores de la Copa Libertadores atentos todos que hay partidos interesantes en el día de hoy ayer por ahí se bajó juez James Rodríguez jugando la Copa Libertadores por la fecha número 2 de la fase de grupos así que atentos Colombia tiene su representación hoy a las 5 de la tarde enfrentando a Bolívar de Bolivia y a mañana se inicia la liga del fútbol profesional colombiano para todos los que están ahí conectados con el extra radio en vivo para que se vayan agendando y a disfrutar del fútbol hoy también entra en rotación Luchito Díaz con la Europa League así que los equipos europeos se estarán enfrentando hoy hay partidos interesantes entre ellos el Liverpool de Lucho Díaz que tiene hoy un partido a las 2 de la tarde enfrentando a la Atalanta hoy a las 2 de la tarde Benfica contra el Marsella a las 2 de la tarde también Milan contra la Roma buen partido ese también el Leverkusen con el Webham son partidos interesantes por la UEFA Europa League en la tarde hoy así que agéndense que lo que hay es fútbol y atentos hombre triste por la derrota imagino Edgar por la derrota del Real Cartagena pero bueno ahí tiene que recomponer el camino en la ciudad de Cartagena el próximo 23 de abril ganando este juego de vuelta por la Copa ya se prepara el Real Cartagena la próxima semana por jugar el torneo de la B ya con la luminaria que están invirtiendo en el estadio Jaime Morón gracias Ronald por toda la información deportiva a esta hora de la mañana estamos realizando contacto con el señor secretario de deporte el señor Malcom Vivero a ver si entramos en contacto con él respecto a este tema y agradecerle al señor gobernador doctor Nicolás Gallardo para esta información porque es importante la comunidad deportiva estar pendiente sobre estos hechos sucedidos a esta hora de la mañana producción ya estamos en contacto con el señor secretario de deporte bueno señor secretario de deporte Malcom Vivero muy buenos días bienvenido y agradecerle enormemente por aceptar la invitación a su programa San Andrés Newt le habla Edgar Villarreal señor secretario muy buenos días bienvenido cuéntenos un poco hay una situación que se ha convertido en viral en las redes sociales en las plataformas digitales respecto a los hechos que pasaron en la ciudad de Cartagena respecto a la eliminación del equipo de básquetbol en el torneo intercolegiado en la ciudad de Cartagena es más hoy una red social anuncia que uno de estos funcionarios de la gobernación del departamento que fue el delegado se fue de parranda se fue de rumba y se le olvidó avisarle a los técnicos a los jóvenes sobre este partido qué conocimiento qué sabe usted qué le han dicho señor secretario de deporte de estos hechos que tiene indignado a la comunidad de San Andrés y especialmente a la comunidad deportiva muy buenos días señor secretario bienvenido muy buenos días Edgar gracias por la oportunidad buenos días para toda la comunidad de las islas gracias por este espacio para poder aclarar el tema relacionado con los juegos intercolegiados primero decirle que en ningún momento la persona encargada pues estuvo de rumba o de fiesta hay que tener claro que esta persona estuvo siempre pendiente de la organización del evento deportivo como líder del proceso y en lo que concierne al tema de la eliminación del equipo hay que tener una apreciación primero en la plataforma del intercolegiado el horario del partido salía a las 10 de la mañana en ningún momento se informó de un cambio y por reglamento el cambio debe ser de manera bilateral no unilateral sabiendo que a nosotros como delegación de San Andrés no nos informaron un cambio y teniendo en cuenta que todo el comité logístico del evento y las delegaciones y parte de los árbitros se encontraban en el mismo hotel nunca se nos hizo referencia de un cambio sabiendo que los muchachos desde muy temprano estuvieron desayunando en el hotel y dispuestos para enfrentar el partido aparte de eso los muchachos llegaron a las 9.25 de la mañana inclusive ahora mismo estoy reunido con el entrenador y algunos de los muchachos y algunos pares de familia y ellos llegaron a las 9.25 de la mañana y tienen como evidencia que a las 9.44 de la mañana tienen un pantallazo en el cual la plataforma del intercolegiado todavía tiene registrado el horario a las 10 de la mañana por dar razón nosotros como secretaria de deportes y como departamento nos vemos afectados por esta decisión que creemos que es malintencionada y estamos tomando todos los argumentos administrativos y jurídicos para realizar una demanda ante el comité organizador y ante el ministerio señor secretario mal convivero le habla jorge castro director de noticias del noticiero sella de mejores te escucha el señor secretario de deporte secretario con los buenos días para usted secretario bueno nosotros tuvimos la posibilidad de ver y escuchar atentamente las declaraciones que dio el señor ronald ramos a través de redes sociales y en el video él habla de una prueba que al parecer un funcionario del ministerio del deporte él cree que es del ministerio del deporte o es de los organizadores del evento allá en cartagena le dijo que al delegado se le había notificado por whatsapp y por correo dijo whatsapp y correo el cambio del horario desde el día anterior que conocimiento tiene de esto señor secretario muy buenos días precisamente la notificación hablando con el funcionario encargado la notificación por correo electrónico nunca llegó hay una notificación que llegó a través de un grupo de whatsapp siendo el grupo de whatsapp un medio informal para notificar el cambio de una programación tenemos que tener en cuenta que para vuelvo y reitero para hacer un cambio en la programación debe haber una información bilateral donde estén los dos delegados y se formalice de manera oficial el whatsapp no es un medio formal para hacer un cambio entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta secretario de deporte el doctor Carlos Malcom Vivero es el secretario departamental de deporte compañero Antonio Colmenares lo escucha el señor secretario de deporte bueno compañera Elizabeth Mejía lo escucha el secretario de deporte secretario están en Bogotá de paso le pido un espacio ahora le marco para que de pronto hablemos con más reposo pero cuéntenos qué están haciendo en Bogotá ¿quién? ¿yo? sí aló precisamente yo ¿está en Bogotá? sí no, no, no yo me encuentro ahora mismo en la isla yo estaba asistiendo a una reunión de entes departamentales con el ministerio en la ciudad de Bogotá pero al saber la decisión que habían tomado con el equipo inmediatamente me retiré del ministerio para tomar cartas en el asunto y colocar una demanda formal ante lo sucedido yo ahora mismo estoy en la isla de San Andrés señor secretario señor secretario o sea hoy nos han ratificado la secretaría de deporte del archipiélago demandará la pérdida por W de este encuentro de basquetbol ante los entes del deporte del ministerio del deporte señor secretario Malcom Vivero sí señor ahora mismo estamos reuniendo toda la información precisamente tenemos la información del líder del proceso estamos reunidos con los integrantes del equipo baloncesto y los entrenadores recolectando información y las evidencias y soportes como bien lo mencioné anteriormente hay una evidencia clara de los muchachos y el entrenador donde hay todavía a las 9.44 de la mañana está en la plataforma del intercolegiado que es una plataforma oficial donde salían los resultados programación y demás que está el horario a las 10 de la mañana entonces y teniendo en cuenta eso y el artículo 3 de reglamento de los intercolegiados intercolegiados basado en el baloncesto se dice que si por parte de la organización se presenta algún inconveniente que haga llegar un equipo tarde que deben realizar la espera y además hay artículos de la constitución que nos avalan también en el sentido de que se debe promover el juego limpio y el deporte como un factor fundamental de integración entonces teniendo en cuenta eso y los demás soportes que estamos recolectando vamos a tomar las acciones necesarias para velar por el derecho de nuestros deportistas del departamento y que no sean vulnerados Secretario continúa el equipo de basquetbol allá en la ciudad de Cartagena ¿cuánto duraría esta apelación o esta demanda para que el comité del ministerio del deporte revise y atienda esta demanda por estos hechos que estoy totalmente de acuerdo con usted en verdad atenta especialmente con el deporte y la juventud de los jóvenes colombianos Secretario no precisamente ellos se encuentran conmigo aquí en la Secretaría del Deporte y estamos levantando un ata y recolectando la información necesaria para poder soportar todo eso de pronto esa desinformación que hubo por parte de la organización en el sentido que nos perjudicaron a nosotros no solamente como departamento sino que afectaron a unos muchachos que vienen con un proceso bastante exitoso lo cual les garantizó que iban a pasar a la fase final entonces en este momento estamos trabajando con ellos hoy se erradicará el debido proceso ante los entes responsables y tenemos toda la confianza que con los soportes que tenemos podemos validar toda la información que hemos trabajando Secretario respecto a los Juegos Intercolegiados ¿cómo está la actividad del equipo de San Andrés? ¿todavía hay representación de Providencia en actividad y cómo le fue a los otros chicos que quizás no hayan tenido un buen resultado? ¿cuál es el balance hasta el momento? Pues el balance es positivo en los prejuveniles logramos clasificar el equipo de baloncesto de Providencia el equipo del femenino y en la fase en la categoría juvenil logramos clasificar baloncesto femenino y estamos pendientes de la clasificación del equipo de baloncesto masculino que es el que tiene el inconveniente en estos momentos además de eso pues ya tenemos algunos deportistas clasificados a juegos nacionales en los deportes individuales Ronald Roja una pregunta el editor de deporte del programa deportivo de Noticiero 6 y AM Ronald te escucha el secretario secretario con los buenos días entonces ¿hay alguna alguna luz con esta interpelación que se va a poner de poder que buscar jugar el partido o poder clasificar para llegar a Valledupar a seguir la siguiente fase con estos jugadores que lastimosamente no pudieron avanzar por el tema de perder el partido por W desde la seguridad posible desde la seguridad de deporte vamos a hacer todo lo posible y todo lo que esté a nuestro alcance para poder que estos muchachos en lo posible se repita el partido o se les otorgue la clasificación tenemos creo que tenemos todas las evidencias y los soportes necesarios para poder realizar esa solicitud secretario magnífico magnífico esta aclaración es importante que bueno que usted le haya le haya dado la cara a toda la comunidad de San Andrés sobre esta claridad Jorge la última pregunta yo sí quería aprovechar para preguntarle porque no hemos tenido creo que la primera vez que podemos hablar con el secretario secretario yo sí preguntarle sobre qué ha venido haciendo desde su posesión y qué viene ahora en materia deportiva algún evento tengo entendido hay una carrera atlética ahorita no sé si es a finales de este mes o otros eventos deportivos y proyectos que tiene la Secretaría de Deportes claro que sí con mucho gusto quiero decirle a todos los medios de comunicación que la Secretaría de Deportes y yo como líder del proceso es una Secretaría de Puertas Abiertas a la comunidad en la que cuestiona en la cuestión de eventos estamos proyectando a través de nuestro señor gobernador eventos de tipo deporte turístico sabemos las afectaciones que está causando el turismo y que creemos que a través del deporte podemos también apalancar otros factores como son el cultural el social el turístico tenemos como bien lo dijiste tenemos ahora mismo un evento el 28 de abril que es la carrera atlética donde van a estar más de 3.000 deportistas de todo el país y sabemos que esos 3.000 deportistas pues también traen su familia entonces podemos estar hablando alrededor de más de 6.000 personas en San Andrés que sería un impacto positivo para el departamento además de eso pues hemos realizado adecuaciones y limpieza de los escenarios deportivos como bien se dieron cuenta también tuvimos una edición de recursos en la cual se han intervenido algunos escenarios con el fin de garantizar la accesibilidad y escenarios dignos a nuestros deportistas hemos reactivado los programas de abiertos de vida saludable en diferentes puntos de San Andrés como lo son el Coliseo Ginny Bay el Coliseo Natania el Bay el Vara entre otros por ejemplo este sábado vamos a celebrar en la plaza de la Colal Palace aprovecho el espacio para invitar a la comunidad vamos a celebrar el día la actividad física el cual era el 6 de abril pero por temas logísticos no lo pudimos celebrar vamos a aprovechar y lo vamos a celebrar este sábado a partir de las 6 de la mañana ya aproximadamente hay una confirmación de más de 200 personas aquí en la plaza de la Colal Palace entonces dejamos contar con la participación de todas las personas que les guste la actividad física en el departamento además de eso también tenemos el día viernes aprovecho el espacio una capacitación dirigida a los entes deportivos y las personas relacionadas con el deporte estamos trabajando en lo posible y con mucho empeño y como bien sabes y por directriz de nuestro señor gobernador 24-7 por sacar el deporte de las islas adelante excelente señor secretario Malcolm Viveros que nos acompaña hasta ahora en San Andrés News una pregunta con el tema profesional en la isla de San Andrés sabemos que mucha gente le encanta el tema del básquetbol cómo es el apoyo o se va a apoyar el básquetbol profesional en la isla y usted acaba de anunciar de pronto la intervención al Ginny Bay y el año pasado lastimosamente no se pudo jugar en la isla tener el equipo profesional de la isla jugando aquí por la adecuación del estadio viene el apoyo al equipo profesional de baloncesto en la isla en estos momentos más que el apoyo lo principal es tener un escenario digno y que garantice poder participar en un torneo profesional en estos momentos sabemos el estado actual del coliseo entonces una de las intervenciones que vamos a realizar con el tema de la decisión es el tema del coliseo Ginny Bay tan pronto el coliseo esté en condiciones altas para poder participar en un campeonato profesional ahí tomaremos la decisión por parte del señor gobernador del apoyo al equipo profesional secretario yo aprovecho que el compañero le preguntó por el baloncesto le cambio disciplina el fútbol se va a apoyar al equipo de la primera C en estos momentos tenemos que revisar la propuesta del campeonato de la C ya que el campeonato de la C no es un campeonato de acento y de pronto buscar unas alternativas que realmente potencialicen a los jóvenes del departamento no se descarta pero debemos hacer el estudio compañera Elizabeth por último te escucha el señor secretario de deporte alguna pregunta no señor muchas gracias señor secretario mil gracias por haber estado y como siempre van a estar abiertos este espacio y el programa de la mañana de deporte con nuestro compañero Ronald Rojas y Jorge Castro para que le esté informando todo lo que viene realizando la administración de Nicolás Gallardo y de usted señor secretario Marco Vivero en materia deportiva para llevarle esos mensajes el trabajo que hace su secretaría y esta administración mil gracias y un mensaje a toda la comunidad de San Andrés Providencia y Santa Catalina sobre todo lo que está realizando usted a través de la secretaría de deporte y mil gracias por haber atendido nuestra llamada mil gracias Edgar por esta oportunidad como reitero la secretaría de deporte y la gobernación estamos de puertas abiertas y tenga la convención de que estamos trabajando por el futuro y el deporte del departamento muchas gracias a ustedes Malcom Vivero aclaró ya el tema allá está reunido con los muchachos está al pendiente encabezando este problema y esperamos y se solucione este tema tan importante que repito que tiene que ver con estos juegos intercolegiados que ha sido ya el secretario ha dado la cara entonces importante compañero Ronald usted que hace parte del tema deportivo y es lo que se quería Edgar porque se especula el tema a través de las redes sociales pero que una voz autorizada nos hable y que bueno este tema la denuncia y que posiblemente se va a llegar Jorge con las pruebas para hacer todo lo posible para poder repetir el partido o darle la clasificación a San Andrés a la fase siguiente estos intercolegiados a nivel nacional ya le tocaría participar en Valledupar están reunidos ahora mismo con los jóvenes que vinieron tristemente aburridos por no participar en esa gran final donde San Andrés sin duda era el gran favorito a llevarse este título o este triunfo y bueno esperamos que se pueda hacer y que bueno que se luche por el deporte en la isla que lo necesitamos bastante necesitamos una buena representación a nivel nacional que nos valoren cada vez que vean a los sanandresanos sabemos que hay buena talla para el tema del baloncesto el béisbol y el fútbol y bueno datos importantes que queríamos escuchar en el tema deportivo en la isla no me excelente yo creo que el secretario está al pendiente y que bueno que se le aclare este tema porque esto no puede dejarlo trascender la desinformación porque es importante y creo que agradecerle y esto es lo que tienen que hacer los funcionarios para que estos rumores no continúen y es cortar qué es lo que está haciendo qué está pasando porque cuando se dejan las informaciones acortan cuando no hay claridad se siguen los rumores y esto entonces yo creo que agradecerle al señor secretario Malcom Vivero y al señor gobernador que hizo lo posible porque esto es lo que está real y pasando deja en claro el secretario que dice que es falso que el funcionario estaba borracho que estaba tomando que eso era mentira por eso yo dije antes me extraña porque nosotros conocemos a José pero repito ojo con esto con la desinformación ojo también con acabar con la imagen de las personas también a través de una red social porque no se conoce realmente pero también yo no le he hecho culpa a las plataformas digitales ni a los medios es porque no hay una comunicación directa por parte de los entes era importante como lo hizo hoy el señor secretario Malcom Vivero y aclarar ese tema salir de una de paso es más mi recomendación es que sea quizás un poco más rápido de que ayer te vio haber salido rápidamente por teléfono llamar preguntar y de una ayer salir antes porque entre más tiempo no sabíamos entre más tiempo el chisme te va a ser rica y se vuelve verdad eso no es así que eso no es eso que por Guasata avisa ya hay una agenda programada que yo desconocí ese tema ya hay una programación programada y se tiene que avisar porque hay una plataforma que eso no se puede vea que los que desconocemos cómo se manejan estos juegos nacionales estos juegos deportivos que el reglamento indica que eso tiene que servir y él es una de las personas que tiene mucho conocimiento viene con experiencia del Valle del Cauca es importante la claridad porque para nosotros es fácil salir a votar corriente sin tener repito un consenso y una responsabilidad y Carreca Carreca que como es deporte hay una preparación usted le dice mañana tiene partido a las 10 de la mañana usted sabe a qué hora se levanta a qué hora desayuna a qué hora se prepara no lo adelantamos como así es un tema bilateral lo que dijo el secretario es verdad y no le pone lógica la suerte es cierto en la organización no pueden ir a decir se le cambió el horario ellos tienen que consultar con un equipo y con el otro equipo con los dos con los dos con los dos exacto yo no desconocía conjuntamente exacto y no había y no había whatsapp me imagino que debe haber algo una reunión una plataforma y claro oyente buenos días con quien tenemos el placer sí buenos días cerca hablo con Pius y estaba escuchando todo lo que estaba relatando el señor eh secretario de deporte pero todo lo que habla el secretario de deporte es bueno que lo que es periodismo investiga porque no todo lo que dicen ellos tampoco es la realidad uno tiene que investigar después de que él contó entonces uno sigue investigando porque los medios son así para eso están los medios y tampoco a lo que estoy analizando un secretario cuando va bien él informa es que la información hace llegar al pueblo cuando hay buen trabajo yo me levanto me junto con ánimo de informar porque sé que estoy trabajando estoy haciendo algo pero un secretario que no informa absolutamente nada está dormido está como como el león dormido o algo así pero cuando un secretario está haciendo su oficio nadie lo tiene que llamarlo porque él conoce cada día tiene adaptados los teléfonos de los medios él mismo se levanta su teléfono y llama y preséntense pero si no hay nada no hay nada porque un pueblo que está bien informado es un pueblo alegre y para ellos pueden tener al pueblo alegre es informar lo que están haciendo pero como quedan cerrados quedan cerrados en sus cuatro paredes y no hacen absolutamente nada como yo quería y él le fui a la gobernación para investigar algo yo mismo toqué todas las puertas de la gobernación todas las puertas de los secretarios cálmelo que dice que no estaban en la isla no estaban en la isla pero ahí estaban unos escondidos y no me atendieron como medio entonces ¿de qué hablan? esto es lo que lo pregunto si el gobernador mismo sale diciendo que cuando una persona siendo los periodistas usted cambia con otra persona sea lo que sea llegue a la gobernación si alguna pregunta respóndeselo no tiene que estar escondiendo porque los críos voy a investigar allá si están cumpliendo con la ley 47 y el artículo 44 y 45 y como ven que yo estoy tirando esta lata entonces se me cerraron puertas voy a volver voy a volver porque esta hipotecía tiene que acabar donde haya las cosas bien ordenadas y en lo que dice la ley eso te respeta pero no que vengan con mentiras y engaños porque se llama hipocresía y también corrupción que Dios lo me diga y que tenga un feliz día gracias Carlito compañera Elizabeth nos vamos 12-6 minutos análisis y nos vamos Eli con muchas inquietudes para el día de mañana y bueno gracias por la invitación aquí estaremos Dios mediante a las 10 de la mañana buena tarde para todos se pudo contactar Antonio nada bueno Jorge nos vamos análisis bueno nos vamos gracias a todos por su sintonía bueno análisis Edgar a analizar entonces todos los temas que tocamos el día de hoy estaremos investigando continuando averiguando sobre todo este tema de lo que sucedió con estos jóvenes en la ciudad de Cartagena y también estaremos al pendiente Edgar de lo de Yesmar con el anuncio de que entonces arrancarían tres rutas hacia San Andrés pero que es totalmente falso que sería el 17 de abril sino que sería hasta junio obviamente depende de la agilidad en la que la aeronáutica civil responda la solicitud de estas tres rutas y obviamente todo un tema un trabajo de promoción y publicidad para la venta de los diferentes paquetes o tiquetes esto y mucho más estaremos entonces al pendiente investigando Edgar y también del transcurrir de la agenda del gobernador de la ciudad de Bogotá que hace pocos minutos también ha tenido una agenda bastante algiada hoy en la tarde va a tener también transmisión entrevista con la revista Semana está en estos momentos reunido con el el CESI en Bogotá que es el comité de inversión de infraestructura y allí también hablando sobre diferentes proyectos para el departamento entonces estaremos atentos a que es lo que consigue o gestiona el gobernador Nicolás Gallardo en la capital de la república gracias Jorge nos vamos Ronald claro que sí Edgar gracias por la invitación saludo para todos los que están conectadísimos los invitamos también valga la redundancia a través de www.elextra.co para que mantenga informado escuchando también la programación musical que tenemos en la página web www.elextra.co saludamos a todos los oyentes a través de los 92.5 y quedaremos al tanto al pendiente de lo que sucede con esta bueno este la intervención que va a tener el gobierno por lo menos hubo claridad que es lo importante y vamos a esperar a ver que sucede exacto por lo menos escuchamos la denuncia del técnico y escuchamos al jefe rector de la secretaría de deporte esto es lo que a nosotros nos toca como medio escuchar las dos partes escuchamos la parte denunciante y escuchamos la parte gubernamental ya la comunidad de San Andrés nuestros oyentes nuestros televidentes nuestros lectores ustedes hacen allá su análisis esto es lo que nos toca a nosotros escuchar las dos nos vamos Ronald claro que sí bendiciones para todos pendientes hoy a la Libertadores y bueno pendientes a lo que será el transcurrir de este día jueves con la bendición de Dios saludo para todos y gracias por la sintonía claro que sí estuvieron con ustedes en la conducción técnica y de sonido en la parte deportiva nuestro compañero Ronald Rojas en la producción de José Arevalo en la conducción técnica y de sonido allá en los 92.5 FM nuestro gran amigo Carlitos Piusi igualmente en la parte periodística Antonio Colmenares Martínez Elizabeth Mejía Salazar Jorge Castro Arroyave en la conducción y dirección de este espacio su amigo ustedes Edgar Villarreal que los quiere mucho y les mando un abrazo un abrazo fraternal y quédense ahí conectados en los 92.5 FM de Cristian Estéreo e igualmente los invitamos a que continúen en nuestro portal web triple www.elestra.co e igualmente en todas nuestras plataformas digitales del semanario El Extra que tengan un feliz día lleno de mucha paz de mucha tranquilidad y muchas bendiciones nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!